Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Tras un nuevo intento de captura de Torchweed, otra vez, el Team Ruby vuelve por el momento a sus días escolares sin contratiempo, pero eso no significa que puedan relajarse, pues es tiempo de prepararse de nuevo. Sin embargo, mientras ellas están pensando en un nuevo plan, no saben que no son las únicas en ello y sus enemigos están movilizándose. Y antes de continuar, como siempre, permitidme que os deje por aquí las otras redes donde podéis encontrarme, como el Wattpad, Discord o la plataforma Lombarda, al igual que la lista de miembros del canal, que siempre estará en pantalla, y a los cuales agradezco muchísimo por todo su apoyo. Y ahora, vámonos con Ruby. Soy Destiny y comenzamos. Comenzamos con una escena épica de Piranicos, la cual nos muestran algunos flashes de ella combatiendo contra el Team Cardinal al completo. Luego la vemos avanzar y preparándose con su lance de escudo para lidiar contra Cardin, Russell, Dove y Sky, algo que, por cierto, en el opening ya nos adelantaron. El combate, aun siendo un 4 contra 1, sigue demostrando lo rota que está y vence a los 4 con casi ninguna dificultad. Glinda llega y la felicita por esta exhibición, porque sí, esto ha sido un combate a exhibición. Y antes de continuar, pues quería hacer un pequeño inciso, porque al final Pira dejó a Jan lidiar las cosas con este equipo. Porque ya me estáis viendo claramente, y estoy seguro que si Pira hubiese actuado, pues lo habría fanjado todo en el mismísimo episodio. Pero claro, necesitamos desarrollo para Jan. No todos los rubios pueden tener desarrollo. Volviendo a la trama, Glinda sabe que no podrá igualar un combate así. Y, a ver, bueno, yo pensaba que eran 1 contra 1, pero imagino que permitieron el 4 contra 1 para que el equipo Cardinal, pues por lo menos, estuviera al menos más posibilidades de aguantar en pie. Como tienen tiempo para un combate más, pues piden un voluntario para un último encuentro. Y se fija que Blake está distraída leyendo un libro, así que mira, te ha tocado. Es una cosa que no falla, el profesor siempre se va a fijar en el alumno que esté más distraído para putearle. Entonces, se lo pide a ella, pero Mercury levanta la mano y se ofrece para combatir. Pero pide de combatir con Pira. Glinda piensa que no sería justo porque está agotada del anterior encuentro. ¿Agotada? Se ha humillado a 4 a la vez. Lo lógico sería pensar que ahora sería más fácil, pero a Pira no le importa y acepta el duelo. El combate se nota que es un poquito más parejo, pues Pira ve que Mercury sí que es mucho más habilidoso que los otros 4. Especializándose en movimientos de patadas. Es como si fuera un Sanji de One Piece, solo que este puede golpear a hombres y mujeres por igual. Los golpes de Mercury le quitan incluso a Pira su arma. Pero vemos como es capaz de tener una patada con su brazo y luego con su semblanza mover el metal de sus botas para desviarlo. Lo cual Mercury se queda pensativo por unos instantes. Pira carga contra él, pero dice de rendirse, lo cual sorprende a la chica. Ella le pregunta por qué no intentarlo. Y él habla que reconoce su fuerza y que están en escalas diferentes. Vamos, para quedar bien, porque seguramente hubiera querido seguir peleando. Glinda le dice que la próxima vez debería escoger mejor y valorar la fuerza de su oponente. Aunque sabemos que podría haber continuado, pero pensó en algo mejor. Con la sesión finalizada, Glinda les dice que el baile será el fin de semana y su primera misión el lunes. Con lo que no va a aceptar ninguna excusa. Imagino que irá por el tema de que se hacen un desmadra en el baile y luego están desmadrados o de resaca para ir a la misión y querer ausentarse. Vamos, no cuela. El Team Ruby se retira y vemos a Blake que sigue leyendo. ¿Qué chica más culta? ¿Será otra novela erótica de hombres? Mercury sale y le dice a Emerald que es tan divertido aprender, con un poco de sarcasmo. Supongo que es para referenciar lo que sabe ahora y que está deseando compartir. En el exterior el Team Ruby se va y Sam se acerca a Blake para decirle de ir al baile. Pero ella dice que no tiene tiempo de ir a un estúpido baile porque está bastante ocupada. Recalcándole que pensó que Sam llegaría a entenderlo mejor, marchándose y quedándose el chico decaído. Ruby lo mira y sabe que es hora de actuar como líder. Blake se sorprende de que las chicas le hayan dicho que quieren que vaya al baile. Lo cual es para que desconecte un poco porque está más obsesionada con el problema del White Fang y Torchuit que las demás. Y eso que recordemos que Wise tiene problemas familiares justamente con ellos. Y que a Ruby ya se le ha escapado Torchuit varias veces, además de que Jan no ha conseguido info en el bar. Así que, vale, se puede entender, pero por favor, Blake, quiero que desconectes un poco. Porque la chica, según Wise, está comiendo muy poco, sus notas bajan y tiene más ojeras que un streamer jugando al Black Mick Bucón en su día libre. Juegazo, por cierto, que quiero pillarme. Blake piensa más en esto que en las notas, pero las chicas le dicen que ya tienen toda la info. Y saben que continuarán donde el Team Coffee, que es el de Beth de Descarlatina, lo dejó en su misión. Por lo tanto, le piden que se relaje un día, tampoco te pedimos demasiado, y cuando haya terminado y disfrutado del baile, que igual te sentará bien, volverán a la misión. Blake piensa que esto es una gran pérdida de tiempo y se va a la biblioteca a leer otra vez. Las otras tres se quedan solas hasta que llaman a la puerta. ¿Será Blake, Pablo Alborán, Antonio Bandera? No, es Jan, que con guitarra en mano se toca a un solo para pedirle salir al baile como buen galán. Aunque bueno, le cierran la puerta. Hoy es el capítulo en el que a todos los tíos lo rechazan. Luego al final vuelve a abrirla, prometiendo que no cantar. Vamos, que al final miente y va a cantar otra vez. Y al final, pues, Wise le dice no. Y cierra la puerta. Jan que aclara que por ese motivo la llaman la reina helada. Aunque Wise dice que todos los chicos se han acercado a ella por los beneficios de su apellido. A ver, en lo que va de serie creo que solamente este es el único que se ha acercado, al menos en lo que yo haya visto. Y a Neptun te acercaste tú misma, recordemos. Y bueno, a ver, sí que es cierto que lo del apellido viene, pues, cosa pretexto por cosas familiares. Pero dudo que a Jan le interese el apellido. Estamos hablando que es un tío que no sabía ni siquiera quién era Pira. Dudo que esté enterado de básicamente todo lo que es en tu cuestión de familia. Más bien, yo creo que el hecho de por qué se fija más en Wise que las demás sería porque a Jan la ve demasiado ruda. Rubí es dulce, pero la ve como una amiga. Blake directamente es imposible. Y de las otras dos de su grupo, pues, Nora es compañera y a Pira la ve en otra escala diferente. Con lo cual le interesaría más el lado refinado, noble, de la Blancanieves de Roster Teeth. Que esta no cae tan mal. Pasamos ahora con Pira y Jan que están entrenando. Pero Jan está algo distraído y prefiere saltarse la enseñanza de Laura. Aunque Pira no lo quiere desanimar, diciendo que descubrirá su semblanza algún día. Y si es otra cosa, pues a ver qué puede decirle y confiere en ella. Jan entonces le dice que le pilló de ir al baile a Waze y que la rechazó. Y Pira, pues, para que no se sienta mal, le dice que, bueno, hay más peces en el mar. Jan pilla la indirecta. Que la pelirroja quiere bailar salsa contigo y no enteramos todos menos tú. Bueno, a pesar de los ánimos, Jan le dice que para ella es fácil conseguir una cita. Claro, como es la top y es mucho esto. Y a ver, aquí Jan evidentemente no ha entendido el punto. Una mujer cuando está en una escala social, económica o jerárquica mucho más alta, es más difícil que se le acerquen los hombres en general. Esto es un ejemplo sencillo. Es decir, imagínate una mujer que sea excesivamente atractiva. Es decir, que sea súper hermosa. Hombres promedio no van a intentarlo siquiera porque saben lo que pueden rechazar. Es decir, si ya ligar de promedio a promedio ya supone un rechazo, imagínate ir a escalas superiores. Pero bueno, sabemos que Jan está jugando con otras divisiones. Entonces, bueno, pues, al final, sí que es cierto que las mujeres tienen mucha mayor demanda de público masculino para esta clase de eventos. Y en contraparte, es bastante complicado conseguir la atención femenina, pero no por ello es imposible. Al final, pues, Jan se pira y le dice a Pira, para la redundancia, juego de palabras, que si no consigue ya una cita para el baile, usará un vestido. Quedándose la joven pelirroja algo de caída, pues seguramente esperaba ir con él. Y cómo hacer que surgiera la conversación de alguna manera. Ya en el final del capítulo nos vamos a la habitación donde están Cinder, Emerald y Mercury. Que por cierto, se supone que los equipos son cuatro y aquí en teoría le falta uno. Bueno, hablando de varias cosas y justamente entra en el tema piranicos. Hoy el capítulo trata sobre ella y su semblanza de la polaridad o el magnetismo. La cual es una semblanza que no sabes que tiene si no es en acción, ya que incluso al usarla es más difícil percibirla. Nosotros como espectador la vemos como, pues, un áurea así más oscura. Pero imagino que no serán las cosas exactamente igual, pues, para los que la ven. Como los cazadores, todos están usando armas y equipamiento. Por lo tanto, pues, su semblanza le da una enorme ventaja ante cualquiera. Porque puede manipular su equipo para desbalancear sus movimientos. Y sumado a la fuerza, agilidad y destreza que tiene, pues, luce como una chica casi invencible. Así que agregan a la chica invencible a su lista. Y aunque Mercury dice que se aburre, Cinder le dice que tendrán un divertido fin de semana por delante. Mostrando en sus manos una pequeña aguja. La cual será misteriosa hasta el próximo capítulo, finalizando el mismo. De hecho, me he dado cuenta que a diferencia del capítulo anterior, aquí los detalles son más fáciles de compactar. Es decir, en el anterior, pues, había bastantes cosas más a señalar. Pero creo que aquí ha quedado bastante bien. Así que, comencemos. Primero, tenemos una exhibición brutal de piránicos contra el Team Cardinal con mejores efectos visuales. Además de una serie de movimientos donde la joven pelirroja se vale tanto de su lanza como su escudo para lidiar con los cuatro al mismo tiempo y sin apenas dificultades. Tengo que decir aquí una cosita y es que me gusta bastante el hecho de que Roster Teal, conforme vamos viendo el paso de los episodios y los volúmenes, estas peleas que nos van poniendo, mola porque son una buena manera de ver el nivel de avance visual. Porque recordar la pelea de comida que tuvimos y ahora esto. Es decir, se va notando cómo va mejorando conforme van pasando los volúmenes. Entonces, imaginaros de aquí cuando nos toque analizar el volumen 8. Que ya lo he reaccionado, pero bueno. Y también tengo que hablar del volumen 9, evidentemente. Segundo, Mercury pide de combatir contra Pira y tras descubrir que su semblante es la polaridad, decide rendirse, ya que lo considerara más útil a futuro, aunque realmente podría haber intentado combatir contra ella e intentar ver si había podido ganar. Aunque bueno, si no ha querido supongo que es porque no era prioritario y simplemente se desanimó. Lo que bueno, es gracioso porque dice que se aburre, pero podría haber estado combatiendo directamente. Tercero, Blake rechaza a Sam de ir al baile con él al no considerarlo algo prioritario y las amigas viendo que tienen más ojeras que un gamer con el Black Meek Wukong, le dice que debería aprovechar para descansar y luego regresar a la misión. Cosa que Blake no toma en serio por el momento. Cuarto, vemos como Blake a pesar de todo el desarrollo y sus promesas con el Team Ruby, es a la que más le está afectando la futura amenaza del White Fan por conocerla tan bien. Afectando su propia salud, a la que está poniendo en segundo lugar por el bien de los demás. Quinto, Blake rechaza a Jan, para variar, de ir al baile con él, pese a intentar currárselo. De hecho, este mismo rechazo le afecta y se lo cuenta a Pira, con quien hace una promesa de que si no consigue una cita, se pondrá un vestido. Sexto y final, Cinder, Emerald y Mercury hablan de sus futuras acciones y añaden a Pira Nikos a su lista de objetivos, mostrándonos como Cinder posee una aguja que piensa utilizar para algo desconocido. Como he dicho antes, aunque no sucedieron tantas cosas como en el anterior, sí que la trama es cierto que sigue avanzando. Y ahora volvemos a tener un poquito el Team Janiper, aunque bueno, es más para Jan y para Pira, sobre todo para ella, porque yo creo que es la reina del capítulo prácticamente, porque creo que en esencia la mayoría de las cosas que pasan están en torno a ella, menos lo que sería un poquito al Team Ruby, porque está más en relación a Jan. Pero fijaros como que todo al final lo terminan enlazando con ella, increíble. Y de hecho, Ren y Nora ni siquiera salen. Nos siguen también demostrando, porque Pira está rotísima, aunque ya el opening ya nos no anticipaba, pues al adelantarnos este combate de exhibición. Y por ahora Mercury, que es quien de momento ha pasado un perfil un poquito más alto al querer combatir contra la top, y se dio cuenta que su semblanza es la polaridad y tiene bastante ventaja. Mandego al punto que habría sido interesante ver cómo habría sido el combate y de haberlo continuado hasta el final. Aunque bueno, superior al equipo de Cardin es evidente que lo es, ya que lo hizo ponerse un poquito más seria, cuando la otra, a pesar de estar enfrentados en un 4 contra 1, y fue superior contra todos los chicos, al único al que justamente no puede ganar es a Jan, porque no puede ganarse su corazón. Y anda que no, cada vez las señales son más evidentes que las tenemos desde el volumen 1. Sobre todo porque recordemos cuando Jan fue ignorado por Wise y justamente apareció ella en primer plano observándola. Y justamente él dijo esa frase de, podría, no sé si dijo en conclusión, o sea, no me acuerdo cuál fue exactamente la frase, pero de que si a una mujer le pudiese hacer caso o prestar atención. Pero creo que más o menos la cosa iba por ahí. Ahora, el panorama, nos vamos a centrar en el baile y sabemos que Sindel está preparada para ello. No va a llegar tarde al baile de la Cenicienta. Lástima para el equipo de Caperucita Roja, que no tendrá en ese momento de descanso tan bueno, o sí, según cómo se pueda interpretar. Y gente, estamos llegando ya a la mitad del volumen 2. Este va a ser un poco más rápido que el primero de analizar, evidentemente, porque lo estamos ahora haciendo semanalmente y este es un pelín más corto. Dejamos por aquí y nos vemos la semana que viene. Muy buenas y nos vemos.